La Iglesia Adventista de Alejandro Bullón y la Luz del Mundo de Nason son peores que la muerte porque te matan tus gustos, tus deseos y tus costumbres. Nason Joaquín García de la Luz del Mundo y Alejandro Bullón de la Iglesia Adventista son dos cochinos estafadores que han vivido todo el tiempo de la estafa del diezmo. Como pastor de la Iglesia Adventista de Sétimo Día, para mí esa septa cochina fue peor que la muerte. En los sermones del pastor Alejandro Bullón solo hay mucha basura, mucha mierda y mucha religión.